Y tenemos del otro lado quien fue parte de esta investigación, Ángeles Siorcioni, ¿está bien el apellido? Siorciari. Siorciari. Bueno, me parece que es de la pastayuta como yo, así que si lo dije mal, usted me va a perdonar. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Está bien, perdonado, perdonado el apellido, suele pasar. Bueno, ¿qué es? ¿También viene de los pagos de la pasta? Claro, sí, sí, bien italiano, Siorciari se dice, pero suele generar confusión. Bueno Ángeles, por un lado enmarcar, Ángela, bueno todo mal estoy diciendo, Ángela, todo mal, todo mal estoy diciendo, menos mal que la tengo acá a mi amada Sofi que me está tirando. Bueno, por un lado en la semana se reglamentó la ley de equidad y por el otro lado los números contrarrestan fuertemente sobre la ley de equidad y lo que puede llegar a pasar hasta que se instrumente cuál es la realidad de hoy a partir de investigaciones que hicieron ustedes de las mujeres en los medios. Bien, sí, la investigación esta que, bueno, comentabas anteriormente, la hicimos en el año 2020, sin embargo, mucho, no sé si haya llegado a volver a revisar el informe, pero la verdad es que a un vistazo rápido, a una escucha rápida por las principales radios más escuchadas del país, seguimos viendo que la tendencia sigue similar, ¿no? No, no cambió nada. Sí, si uno ve, hay más programas de streaming, hola Angie, con más chicas, pero digo, no sé si equivale también a lo mismo, es como que cambió un poco, pero no se ven tantas mujeres conductoras, por ejemplo. Claro, es interesante esto que dice Sofi, porque nosotros el informe lo centramos en las principales radios, en el horario de mayor audiencia, según IBOPE, que fue la primera mañana, y bueno, algunas radios en particular las 10 más escuchadas. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque las mujeres, por supuesto que estamos en los medios de comunicación, hay estudios que dicen que la mayoría de las egresadas de las carreras de periodismo y comunicación son mujeres, sin embargo, somos minoría en los grandes medios, entonces, ¿dónde estamos? Como un 69% egresadas mujeres en comunicación social, es bastante. Así es, sin embargo, somos las que menos ocupamos lugares, por ejemplo, de tomas de decisiones, lugares centrales, ¿no? Por eso era importante, nos interesó estudiar o ver qué pasaba con las mujeres y disidencias también, los medios de comunicación más escuchados en el horario central, y ahí nos damos cuenta que lamentablemente los varones siguen siendo mayoría en la conducción y en columnas principalmente relacionadas a los datos duros, por decir, a lo más serio, ¿no? Y las mujeres muchas veces quedamos relegadas en lugares más secundarios o más de color, más sensibles. Espectáculos, ¿viste la típica? Que te dicen, bueno, vos hablá de espectáculos. Te voy a llevar a un lugar que no te quiero comprometer, pero lo estoy diciendo y validando yo. Lo que sucedió hace 24 horas con una foto que la hija de Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, puso en su Instagram. Es la patita de su nieta, tocándola. Y entonces se comenzó a plantear que en realidad a Cristina lo que le pasaba y que no quería ejercer o posiblemente decidir una posible candidatura, era porque deseaba ese lugar, ¿no? Y yo discutí con un par de periodistas, una de ellas me dijo, no la hemos visto, no la vi. Y es que plantear eso es justamente hacer un sexismo benévolo. Quiero decir, a un varón que se lo ve a una determinada edad cuidando o sacándose una foto con su nieto e hijo chiquito, lo humaniza. O sea, a una mujer la pone en un lugar, uy, ya la jubilamos, decidió. Por supuesto. Y no se había visto, yo lo vi desde un lugar porque hago esto y digo, ¿qué pasaría, digamos, si a un Morales, que fue papá hace poco y que está rondando casi los 70, 65 años, se le hubiera dicho, está más para el abuelasgo? Y a una Cristina que está con la foto con su nieta se le dice eso. Digo, te llevé a un lugar que a lo mejor parece que no, pero sin embargo sí, porque vos planteabas que la mujer utiliza y se la pone en un lugar de una agenda sensible. Espectáculos, arte, no sé, educación. Tal cual, sí, sí. Y esto que vos comentás, digo, tiene mucho que ver con también la violencia política que se ejerce sobre las mujeres. Y sobre Cristina, digo, más allá del color político y de todo lo que se pueda hablar sobre ella, no podemos negar que hay una violencia política también que se ejerce, mediática, como muchas otras políticas, que sin ir más lejos, digo, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, hace, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero el actual presidente fue padre de un bebé? Digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido la presidenta, la que es madre? Digo, ¿cuáles hubieran sido los comentarios, las críticas? Como decías vos, a un hombre tal vez lo humaniza el hecho de ser abuelo y a una mujer, es como, bueno, dedicate a esto, ¿no? Es más, lo dijo una periodista, dijo, esta es la foto, eso es lo que le pasa a Cristina, lo dijo una periodista en C5N. Yo crucé información y dije, che, mirá, alguien del panel me dijo, che, la verdad que tenés razón, no la vi. Y yo digo, y en ese sentido sucede lo mismo, la ley de equidad se reglamentó y tuvieron que ir a presionar para que justamente tengamos una reglamentación. Todavía está atada, todavía falta. ¿Dónde? Justamente, primero estuvo muy detenida en el Ministerio de Género y ahora está bastante esperando una respuesta en el Ministerio de Trabajo. Donde justamente, donde justamente tendría que haber sido el primer lugar que levanten la mano para decir, che, porque no estamos hablando de vestir los medios de rosa, estamos hablando de autonomía, ¿no? Estamos hablando de un espacio de poder, de autonomía económica. Sin autonomía económica no hay nada que tenga que ver con algún tipo de decisión. Tal cual, y creo que acá se cruza un poco lo que tiene que ver con la disparidad de género que existe en cuanto a lo laboral, ¿no? No nos olvidemos que hay una brecha salarial que es cerca del 27% que existe, que también se ve reflejada en los medios, por un lado, por la desigualdad laboral que existe entre los géneros, y por otro lado, tenemos también las desigualdades particulares dentro de los medios que tienen que ver con, en este informe particular, fuimos desglosando columna a columna qué lugares ocupaban más las mujeres, y ahí, bueno, nos dimos cuenta, lo que decíamos recién, que principalmente en economía, en las conducciones, en los lugares de más, si se quiere importancia, en la primera mañana hay varones, y también pasa en los lugares de toma de decisiones, pasa en un montón de cosas que se van replicando en los medios, y que como consecuencia hacen que las mujeres estemos subrepresentadas, que nuestros discursos no nos escuchen, que falte ahí, ¿no?, una parte importante que representamos las mujeres en los discursos, y después podemos sumarle otra capa, también, que tiene capaz más que ver con lo cualitativo, si se quiere, porque acá hablamos de números y paridad, que ya es fundamental que por lo menos estemos las mujeres para hablar de ciertos temas, pero también después podemos sumar la capa de, bueno, qué discursos circulan en esos medios, las mujeres que estamos en esos medios, digamos, tenemos un discurso más o menos feminista, pero en principio hablamos de paridad, de que ocupemos también esos lugares. Ocupar esos lugares porque ocupar los espacios justamente de decisión donde realmente se pasan y se cocinan las cosas, obviamente es estar en el lugar de poder. Y por el otro lado te quería preguntar si crees que en este huevo y la gallina hay una expectativa que la sociedad desea y espera que la voz de la primera mañana sea un varón, si hay algo disruptivo a trabajar ahí o si en realidad es una construcción social. Sí, yo creo que es, que por un lado es, por eso esto está muy bueno lo que decías de huevo y la gallina, porque por un lado hay una sociedad que tal vez privilegia escuchar a voces masculinas, que las toma como más autoridad, cierto sector, por supuesto, como hay otro sector que ya tal vez estamos cansadas de escuchar a siempre los mismos y necesitamos también que se escuchen otras voces, otros temas, otros tonos, pero bueno, creo que hay también como una resistencia, como pasan muchos de los temas que tienen que ver con género, con avances que se van dando, que a veces está por delante el avance en términos, si se quiere, legales o políticos y después acompaña parte de la sociedad o a veces se piden desde algunos sectores pero otros no acompañan. Entonces creo que en esto también pasa, que por un lado la estructura de los medios nos deja a muchas mujeres afuera, subrepresentadas en lugares secundarios y por otro lado también hay algo que tiene que ver con el consumo social, que yo creo que fue cambiando mucho porque también han cambiado los consumos de los medios en general, pero bueno, hay sectores que siguen priorizando ciertos varones en ciertos lugares que les digan qué es lo que está pasando. Y también, como para pedirte, estamos hablando con Ángela Sciorciari, comunicadora feminista, esta investigación tan interesante que yo la utilicé mucho en cada una de las columnas del 8M. A mí me parece sumamente interesante también hacer un trabajo de introspección nosotras, porque a veces que repetimos patrones en cierta manera un poco casi te diría de ese consumo cultural y patriarcal de decir la mujer en el cuidado sí o sí, esto que te puse como ejemplo, Cristina cuidando a un nieto, es jubilator, o sea ya está, se retiró de la política porque decidió, y en ese sentido tenés un genio que tiene 80 años y va a ser nuevamente reelecto posiblemente en Estados Unidos, o así sucesivamente. ¿Crees que también estaría faltando en nosotras una construcción diferencial, un poco más de empatía con el colectivo? Y yo creo que esto de la deconstrucción que se habla mucho en este último tiempo es algo que nos atraviesa a todas, a todos, a todes, que, qué sé yo, creo que las mujeres, ahí hay distintas posturas, ¿no? Tal vez podés escuchar quienes dicen que tendríamos que hacernos más cargo de alguna manera en esto de educar, cosa con lo que capaz yo no estoy tan de acuerdo, según el momento, creo, según la situación, según si estamos en un medio donde, bueno, sí queremos aprovecharlo para educar de alguna manera, ¿no? O hacer como esta. No, pero yo digo con otras, con nuestras pares, con nuestras pares, digo, ¿no? Con nuestras, con las generaciones que vienen, yo no sé, a lo mejor Ángela vos, yo tengo otra edad, soy más grande, a lo mejor tenés la edad, una edad parecida a la de Sofi, pero me parece... Ah, más chica, entonces con más razón lo que te digo. Yo me parece que en mi generación tenemos quienes hoy ocupan, determinadas mujeres que hoy ocupan un determinado espacio en la conducción y un nombre y apellido, tenemos que estar más atenta a estas cuestiones que recién enfaticé en dos o tres ocasiones, ¿no? Ah, sí. A eso digo. En ese sentido creo que sí, que siempre suma, ¿no? No, es decir, che, pará, mirá, no la viste, pero... Porque si nosotros replicamos, no sé, yo siento que tenemos que tener una mirada un poquitito... Tener un poquito menos de vagancia intelectual en ese sentido, para ser prudente y esforzarnos un poco. Sobre todo, estoy diciendo mi generación, ¿no? Es decir, estar atenta, che, porque ustedes tienen ese aire de frescura de decir, che, no, la educación, ¿qué educación? La educación es para ambos. Abrir más el juego, tal cual, que muchas veces hay lógicas que están tan instaladas, ¿no? Lógicas patriarcales, lógicas del manejo de los medios, digo, y en general, ¿no? Sí. Como de desigualdad entre los géneros, que mujeres y hombres estamos como inmersos en eso y está bueno poder verlo y poder abrir el juego un poco también en esto que decías, bueno, a otras generaciones que se van sumando, a no replicar esas lógicas que yo creo que tienen que ver, que son bastante profundas y tienen que ver con el patriarcado, pero también con lógicas, ¿no? De, mismo hasta del capitalismo, si se quiere, capaz que ya me voy mucho, pero digo, como que un poco se empieza a cuestionar todo esto y creo que es parte de nuestro trabajo estar como más abiertas. Claro, sí, porque si no parece que siempre levantamos el dedito mirando a un otro y entonces a lo mejor sería un poquito más esperanzador tener una mirada un poco más abierta. Yo creo que eso era como de trabajar en forma un poco más conjunta, ¿no? Es decir, que el otro pueda escuchar lo que yo planteo y también que yo pueda escuchar lo que me están planteando. Me da la impresión. Ángela, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias por citar el informe. Creo que esto, más allá de números, digamos, lo que está bueno es para demostrar algo que tal vez veníamos, antes de hacer el informe, con mi grupo de compañeras nos quemaron por brujas, veníamos pensando en esto de que tal vez era más como una sensación, ¿no? O algo aún me parece. Cuando le ponemos números a los hechos, deja de ser algo que a mí me pareció. Entonces creo que está bueno esto de, bueno, replicarlo, actualizarlo, pero también ir viendo que es una realidad, que las mujeres faltamos en los medios, por lo menos en los lugares de mayor preponderancia. Y bueno, queremos estar también en esos lugares. Exactamente. Así que, bueno, gracias. Gracias por... Gracias, Angie. ...y esta charla. Gracias, Sophie. Ángela Seorciori, comunicadora feminista, la voz y la autora de la investigación Nos Quemaron por Bruja, que habla justamente de la ausencia de la mujer en los medios, la ley de equidad que se reglamentó hace pocos días, pero es una ley que no se reglamentó totalmente, tienen como un montón de artículos que están esperando a que se reglamenten.